Con fuerza Si arriba las mujeres, si arriba Arriba las mujeres, arriba 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 las mujeres, arriba Si, si Hay una loca, si a loco Cédate, cédate por aquí A la tercera ¡Arriba la mano, sonrida! ¡Fuerza, fuerza! 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 ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza!